La ciudad y también Canadá entera ahora vuelve a ponerse en marcha, pero también en alerta y oficialmente en alerta también los Estados Unidos después de lo aquí ocurrido que ha pillado de más muy, muy, muy de cerca, curiosamente, a un grupo de españoles. Gente, buena gente que se ha venido aquí a ganar el pan con una compañía que tiene una contrata para rehabilitar el parlamento canadiense y que sin embargo, junto con ese trabajo duro, se han encontrado muy, muy cerca con casi lo peor de sus vidas, pero también con la suficiente salud y ánimo para contarnos cómo lo vivieron. A medianoche se recuperaban al fin del susto de sus vidas, saliendo del parlamento canadiense sanos y salvos y con destino al fin al hogar, al abrazo más tierno que nunca, la celebración casera y dulce, la memoria nítida e inquietante. A mí lo que más me impresionó no fue los disparos, fue la gente correr con miedo y, ¿sabes? Seguí huyendo para un lado y para otro, con pánico, vamos, la gente estaba allí dentro del condenador y, uff, le temblaron las manos. Retenidos 12 horas, lo estuvieron mientras se buscaba a otro posible asesino. Aún no saben cuándo podrán volver al trabajo. Una contrata española restaurando el imponente parlamento canadiense en Ottawa, aún cerrada incluso a los peatones, el centro de la capital de Canadá.